¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 64 ¿Quieren algo de tomar? Señaló a una mesa. Yuto Claro vamos. Todos caminaron en rumbo de la mesa para tomar un vaso, el peliverde tomó dos vaso para pasarle uno a la pelí negra. Momo Gracias, cariño, eres el mejor. Lo acepto para después irse a unas sillas y sentarse. ¿Y cómo están los demás? Izuku Bueno parece que formaron grupos y están combatiendo. Señaló la pantalla donde se veía a Zero, Uraraka, Melissa estaban luchando con un grupo de estudiantes, luego pasó al combate de Kaminari, Kirishima, Bakugo. Yuto Yuto Parece que están teniendo problemas. Se sentó junto a los chicos. Izuku Claro, todos nosotros estamos siendo, constantemente atacados, ya que conocen nuestras Kuminics debido al festival deportivo. La pantalla cambió para ver a Mina, o Jiro. Jiro Izuku, ¿crees que pasen el examen? Izuku No estoy seguro. Los chicos miraron al peliverde. Momo Porque lo dice Shizukun Izuku Miren a su alrededor, cuántas personas creen que ya pasaron. Todos miraron a los lados para ver que por lo menos había 60 aprobados. Yuto Ya entendí, se están acabando las plazas, si no lo hacen rápido, aunque lo consigan no pasarán. Izuku Correcto. Tenía una mirada seria. Timeskip La prueba ya había terminado, para suertes de la UA, todos lograron pasar, aunque algunos con mayor complicaciones que otros, todos los chicos se reunieron junto al peliverde de pronto. Oficial Para los 100 que pasaron la primera prueba por favor echen un vistazo. En los monitores se vieron explosiones en toda el área. La siguiente prueba y última etapa. Melissa ¿Qué están haciendo? Algunas personas aparecieron para dirigirse en diferentes áreas. Oficial Oficial En este lugar destruido, queremos ver sus maniobras de rescate. Todos Rescate Oficial Los testigos evaluar cómo les rescatan, así pondrán todas sus habilidades para llevar a cabo maniobras de rescate. Hubo diferentes discusiones alrededor de la sala, lo más extraño fue que un grupo de Shiketsu se acercó a Bakugo, para disculparse por la actitud de su compañero. Todoroki Espera Alcanzó a Inasa ¿Acaso te hice algo? Pero el chico lo regresó a ver con una mirada de rencor. Inasa Oh, mis sinceras disculpas, pero la verdad es, hijo de Endeavor, los odio a ambos. Esa declaración sorprendió tanto a los chicos de Shiketsu como a los de la UA. Esos ojos tuyos son igual que los de Endeavor. Extra Inasa Vamos, perdón por lo que dijo. Tomó a su compañero y comenzaron a caminar. ¿Qué demonios le dijiste? Inasa Nada de nada. Giró para mirar un momento a Todoroki, luego se fue con sus compañeros. Izuku Todoroki, no dejes que te distraiga. Se paro al lado del chico. Vamos ya mismo comienza la siguiente prueba. Oficial Los daños son graves, la unidad de emergencia llegará tarde, hasta que lleguen todas las actividades de rescate será llevada a cabo por los héroes. Al vitro Comiencen La puerta se abrió para que todos salieran disparados. Oficial Salven todas las vidas que puedan. Los 100 participantes saltaron a la acción. El peliverde corrió por el aire, mientras visualizaba la escena, de pronto miró a una mujer corrió para ayudarla. Mujer Ayuda Parecía que estaba lesionada y llorando. Izuku Por favor mi bella dama, no llore más, ya estoy aquí para ayudarla. Se arrodilló para poder limpiar las lágrimas de la mujer que fue sorprendida. Mujer Eh Izuku Perdón por mi atrevimiento. La cargo estilo princesa. No me gusta ver a una mujer llorar, mejor déjeme ver su linda sonrisa. Sonrisa moja bragas. Mujer Gracias Bajo la mirada, tenía un leve sonrojo, se olvidó la evaluación. ¿Cuál es tu nombre? 5 Izuku Soy Koroashi, para servirle. El peliverde comenzó a rescatar, pero lo sorprendente que solo rescato a mujeres a toda clase de mujeres, niñas, mujeres, jóvenes y ancianas, a veces dejando a algún otro testigo lo que le resto puntos. Izuku Aquí estará a salvo mi bella dama. Llegó a punto de dejarle. Chica Perdón por preguntar pero tienes novia. Lo dijo tímidamente, pero esa escena fue vista por un due de pervertidos. Izuku ¿Quién sabe? La chica infló las mejillas. Lo siento pero tengo que seguir con la prueba. La chica recordó lo que estaba haciendo. Chica Claro, espero poderte conocerte, nos vemos. Salió corriendo. Mineta barra Adenki Maldito hijo de puta. Corrieron en dirección del chico. Izuku Vocabulario chicos, ¿qué les pasa? Mineta ¿Qué crees que estás haciendo infeliz, no te conformas con? Tener dos bellezas, estás coqueteando con otra chica. Estaba cerremando lágrimas y moco. Kaminari Y todavía en medio del examen, ¿acaso estás bromeando? Izuku Calma chicos, no es lo que creen, solo fue una testigo que rescate. Mineta No te hagas el inocente, te vimos con esa chica. Señalaron a la chica que estaba hablando junto a unas amigas y de vez en cuando regresaban a ver al peliverde. Kaminari Mira, es muy evidente que están atraídas por ti. Izuku Eso puede ser pero yo ya tengo novia. Mineta ¿Por qué Dios nos bendice solo algunos? Se arrodillo Como quisiérase un hombre apuesto. Izuku Mi maestro siempre dice, podrás ser el hombre más guapo del mundo, pero si no sabes tratar, ni respetar a una mujer no vale nada. Mineta No me vengas con estupideces. Izuku Bueno, está bien me voy, todavía tengo que seguir con la prueba. Ya no quiso escuchar a esos idiotas así que se fue. Mientras tanto en otra área de la prueba apareció una gran explosión, todos dirigieron su mirada a esa zona, el peliverde pudo ver al héroe Ganorca salir de la cortina de humo junto a la pandilla de orcas, todos estaban armados. Ganorca No solo tiene que preocuparse de rescate sino de los enemigos, podrían encargarse de ellos en paralelo. Oficial Con los villanos en escena, la persecución ha comenzado a los edo escadetes que están en el lugar, tiene que suprimir a los villanos. Mineta Estás bromeando, no es un poco exagerado. Aizawa Una situación sería incluso difícil para los profesionales, el examen de licencias provinciales está llegando muy lejos. Hablo mientras estaba en las gradas. MS Hockey Cada año son más exigentes. Oficiales Continúen con los rescates. Todos los estudiantes tenían una expresión de sorpresa, cansancio y molestia. Ganorca ¿Cuál será su respuesta héroes? Prepara un ataque, mientras todos sus hombres se dispersan por la zona. Izuku Partitable KeepCore se una de patadas a la mesa de fiesta. Ganorca Encaró a algunos villanos para empezar un combate, saltó encima de la cabeza de uno, para girar mientras lanzaba una lluvia de patadas a los villanos que estaban a los lados, al acabar con los enemigos baja del villano y le da una patada descendente. Ganorca No te distraigas o puede ser tu final. Lanzó ataque para el peliverde, que saltó a un lado esquivando pero golpeó a un chico que está detrás de él, mandándole a volar. Izuku Se ve que no estás con juegos Ganorca. Miró al chico que estaba en el suelo. Ganorca Ha pasado tiempo Kuroashi, sigues igual de rápido. Sonrió. Izuku Dime algo, estás siendo restringido ¿verdad? Ganorca ¿Qué quieres decir? Izuku Eres más lento de lo normal, no te olvides que participe en misiones junto contigo conozco tu poder verdadero. El ego ese río. Tienes pesas ¿verdad? Ganorca Como esperaba de ti Kuroashi. Pero de pronto un ataque fue dirigido a los dos hombres, el peliverde saltó para atrás esquivándolo lo mismo hizo Ganorca, al girar se da cuenta que era Todoroki, cuando el peliverde le iba a decir algo, una ráfaga de viento que destruyó el hielo y mandó a volar a muchos villanos. Inasa Vaya suerte, tú también estás aquí. Los dos chicos se miraron. Todoroki Tú, ¿qué te parece? Si ayudas con la evacuación, tu habilidad es buena para eso, yo me haré cargo de las cosas aquí. Ganorca Aquí voy. Lanzó un ataque. Inasa Mejor tú anda y yo me quedo. Los dos chicos lanzaron su ataque pero esto se neutralizando, provocando que el ataque de Ganorca los alcance. Inasa Porque usas el fuego, el aire se vuelve inestable con el calor. Todoroki Es porque el hielo no le hace nada, tu viento está apagando mis llamas. Inasa Solo lo haces para no dar crédito a nadie más. Todoroki ¿Quién es tan estúpido para hacer eso? Inasa Mejor lárgate y deja de molestarte una vez, jamás reconocerse a ninguno de los dos como héroes. Los dos se miraron con iras para lanzar un ataque. Los dos ataques fueron más potente que la anterior vez, pero eso provocó que su ataque fuera redirigido para ir a impactar contra una Eorina. Izuku ¿Qué demonios? Están haciendo parte idiotas. Tomo a la chica para sacarle de la zona. Estás bien. Miró a la chica que la tenía contra su pecho, la chica solo asintió mientras se sentía avergonzada. El peliverde le soltó para que la chica saliera corriendo avergonzada, su mirada fue redirigido a los dos chicos. Izuku Detesto a los hombres que ponen una mano a una mujer. Todos miraron sorprendidos al peliverde. Inasa No menó. Pero antes de que pudiera terminar. Izuku Flamchecho o tiro de falda. Golpeó en el rostro del chico, provocando que salga volando para ser detenido por una pared y quedar incrustado. Izuku Un hombre que golpea a una mujer, no puede llamarse hombre. Apareció al lado del bicolor, el cual por el susto creó un muro de hielo. Izuku Recepción La pierna del peliverde a través del muro de hielo y conecto con el rostro del bicolor clavándolo al suelo, como si fuera una avestruz. Todos se habían quedado muy impresionados por eso, algunos sorprendidos, con miedo, con risa y felicidad, ese era el caso del musulmán que se estaba riendo de bicolor. Izuku Perdón por la molestia Ganorca, en que estábamos. Caminó mientras se arreglaba la ropa. Ganorca Bueno. Tenía una gota de sudor en su cara. Oficial Todos los elementos desplegados han sido rescatados de la zona crítica, de este formado y como finalizado, los exámenes de obtención de las licencias provinciales. Izuku Se terminó. Miró detrás de él para que se diera cuenta que Ohiro, Asui estaban con un hombre y un anciano. Oficial En cuanto recontemos los puntaje, se les presentación los resultados, los chicos que estén lesionados, acerquense a centro médico para ser atendidos. Izuku Bueno, yo que quería enfrentarte, ¿qué más se le puedo hacer? Se giro Nos vemos Ganorca Levanto la mano para despedirse Ganorca Este mocoso Pandilla de orcas Jefe lo sentimos fallamos en nuestro trabajo. Se inclinaron Timeskip Los resultados se colocaron en la pantalla, el oficial dio un discurso sobre las responsabilidades que llevaban, todos los chicos rápidamente se pusieron a revisar, poco a poco se escucharán los gritos de alegría de los que aprobaron. Izuku Migurilla, ahí estoy. Encontró su nombre en la lista de aprobados. Yuto ¿De qué te sorprende, si todas las que rescataron te aman? Lo dijo en tono de burla pero eso molesto a una peli negra. Izuku Izuku ¿Qué estás diciendo jejejeje? Momo ¿Me puedes explicar lo cariñoso que te portaba con esas chicas? El peliverde no sabía qué decir. Izuku Princesa, solo es una broma, no lo tomes en serio. Pero en ese momento. Chica Disculpa El peliverde la regreso a ver para mirar a la chica que había rescatado. Izuku Sí, ¿qué necesitas? Chica Bueno, ten. De pronto le regalo un refresco. Es por haberme ayudado, gracias. Sin esperar respuesta salió corriendo, se fue con un grupo de chicas que miraron la escena para luego salir corriendo con su amiga mientras se reía. Momo Entonces me puedes explicar qué es lo que acaba de pasar. Tenía una sonrisa que dio escalofríos al peliverde. Izuku Tú mismo lo escuchaste, es un agradecimiento. Abrió la bebida para empezar a tomarla, mientras Momo cada vez se enojaba, pero el peliverde la tomó para besarla rápidamente compartiendo la bebida. ¿Acaso estás celosa? Momo No lo estoy. Empujó al peliverde para que le soltara. Paca Izuku Jejeje Le causó gracia la actitud de su novia. Entonces chicos, ¿cómo les fue? Dirigió su mirada a sus amigos. Que hicieron una señal de victoria. Yuto Todos aprobamos a excepción. Bakugo ¿Dónde está mi nombre, maldita sea? Apreto el puño con furia. Inasa Todoroki, lo siento. Golpeó su cabeza contra el suelo. El que tú reprobaras, todo fue mi culpa, perdóname. El peliverde volteó a ver a un bicolor sin expresión para después mirar la pisara. Tanto el musulmán, como el dos caras reprobaron la prueba. Oficial A continuación comenzaremos con la repartición de las licencias. Varios hombres con traje se acercaron a cada estudiante para entregar la licencia. Izuku Te ves hermosa. Miró la credencial de la pelí negra por su hombro. Momo ¿Qué dices? Me veo como siempre. Tuvo un leve sonrojo. Izuku Es verdad. La pelí negra estuvo a punto de gritarle. Siempre te ves hermosa. Eso provocó que el sonrojo de la chica se volviera a otro nivel. Yuto Ey par de tortolos, Aizawa nos está llamando. El peliverde solo se rió para después tomar de la mano de la chica para luego llevarla al autobús y comenzar su viaje de regreso. Aizawa Bueno chicos estoy muy contento que la mayoría pudiera conseguir su licencia, pero a los que no hicieron espero que aprovechen el examen especial que darán que puedan alcanzar a sus compañeros. Bakugo Claro que lo jare. Kirishima Ese es el espíritu bro. Al día terminó con los chicos llegando a los dormitorios, el peliverde subió a su cuarto ya que estaba descansando pero cuando abrió la puerta se llevó la sorpresa. Izuku Princesa no debistes estarme esperando. La peli celeste estaba dormida encima de su cama. Te ves hermosa. Se sentó para acariciar su cabello. Nejire Izuku Empezó a despertarse. Izuku Si princesa, ven vamos a dormir. La chica sonrió y rodó por la cama. Otra vez. Solo recibió una sonrisa. ¿Qué se le va a hacer? Bajo las sábanas para que la chica volviera a rodar, para que el peliverde la cobijara. Nejire Tú también ven a dormir. Saco sus brazos de las sábanas, como si quisiera abrazarlo. Izuku Espera un momento, primero me quiero bañar. Se alzó la ropa para olerla. El viaje me hizo sudar un pico. Nejire Está bien, te estaré esperando. Se volvió a acostar. El peliverde se fue a bañar, ya se había acostumbrado a dormir junto a Nejire, desde que son novios la mayoría de veces dormían juntos, así que cuando salió y se preparó para dormir, se encontró con que alguien estaba en su lado así que le hizo cosquillas. Momo Jijiji Sacó la cabeza Izuku Momo-chan, no fuiste a dormir a tu cuarto. Lo miró sorprendido. Momo Es que no es justo que solo duermas con Nejire, siempre quería quedarme a dormir contigo, así que como ahora vivimos juntos. Nejire barra Momo Vamos a dormir juntos. Saltaron para abrazar al peliverde. Izuku Bueno chicas, ya debemos dormir. Se acostó con las chicas, una a cada lado. Buenas noches princesas. Nejire barra Momo Buenas noches nuestro héroe 5. Poco a poco se quedaron dormidos, al siguiente día el primero que se levantó fue el peliverde que pudo ver como sus chicas dormían tranquilamente, se intentó mover sin levantarse. Momo Izuku ¿A dónde vas? Se comenzó a levantar. Izuku Voy a entrenar Momo, descansa todavía es temprano. Le dio un pequeño beso, que la hizo sonreír. Nejire Tranquila Momo, ya te acostumbrarás. Se levantó. Izuku Tú también te levantaste Nejire, lo siento. Miró a la chica que negó. Nejire No te preocupes, mejor anda y entrena, nosotros te vamos a estar esperando. El peliverde sonrió así que se levantó para después darles un beso y retirarse. El tiempo pasó y el peliverde terminó su entrenamiento para llegar a su cuarto donde se podía ver a sus novias seguían dormidas, así que decidió dejarlas mientras él se alistaba, por fin llegó el momento para que los chicos se fueran pero para su sorpresa la peliceleste los siguió. Izuku Princesa estás segura que no quieres que te acompañe a tu salón. Nejire No, te tengo una sorpresa. El peliverde estaba a punto de hablar. Mirió Hola chicos. Apareció con su típica sonrisa junto al pelinegro un poco antes de llegar al salón, los chicos se saludaron. Izuku ¿Y a qué se debe que estén aquí? Mirió Que no te lo. De pronto la peliceleste le mandó un rayo que golpeó al chico. No, no es nada. Izuku Supongo que tiene que ver con la sorpresa que me dijiste. La chica sonrijo. Nejire Bueno nos vamos. Tomo la manos de sus amigos para luego correr. Nos vemos Izuku. La pareja los vio. Izuku Bueno entonces vamos Momo. Junto fueron a sus clases. Después de unos minutos el pelinegro entró al salón de clases. Aizawa Bueno chicos les tengo una noticia, para alcanzar su máximo potencial, se dará inicio al internado de héroes, ustedes eligieran sus agencias en las que puede realizar. Unaraca Pero ya no buscamos, después del festival deportivo. Aizawa Bueno eso fue solo un contacto que tuvieron no se puede llamar como internado, las pasantías que realizaron fueron para hacer contacto con el mundo de los héroes, por lo que no se les exigió mucho. Juto Ahora que lo mencionan, siempre parecía que estaban muy pendiente que hacían y nos daban consejos. Aizawa Así es, pero ya que ahora ya tienen sus licencias, podrán hacer cosas que no hicieron antes, tampoco lo estarán cuidando dependerán totalmente de ustedes mismo, pero en vez que yo lo explique lo dejaré que lo alguien que también está en su lugar. Todos se sorprendieron, comenzaron muchas preguntas. Aizawa Adelante Señaló en dirección de la pared, para después dejar que entrarán los tres grandes, el tintín entraba con su sonrisa, la peli celeste dirigió la vista al peliverde y le mandó un beso volado, mientras que el emo seguía con su aura. Mirio Hola chicos, aunque algunos nos conocen, otros no así que nos presentaremos, soy Mirio Togata, estoy en tercer año del curso de héroe. Nejire Soy Nejire Adou, también estoy en tercer año y novia de Izukun. Llegó el turno del peli negro que se paró enfrente para dar una mirada a todos, haciendo asustar algunos. Tamaki No tiene caso, no puedo hacerlo. Fue contra la pared. Me quiero ir a casa. Todos se cayeron de espalda. Mirio El es Tamaki Yamajiki. Capítulo 65 Todos los chicos de la clase 1 estaban sorprendido por la entrada de los tres grandes pero en eso la peli celeste corre para después ir y sentarse en la piernas del peliverde mientras sonreía y comenzara a sacudir sus piernas. 8 Izuku Nejichan que estás haciendo. Estaba sorprendido con un leve sonrojo que nadie pudo notar. Nejire Hemos venido hoy porque nos pidieron que habláramos sobre el internado. Lo dijo alegre. Izuku Eso lo supuse pero me refiría a sentarte en mis piernas. Nejire Siempre quise hacerlo. Sonrió para colocar sus brazos en el cuello del peliverde, los dos chicos se acercaron como si se fueran a besar. Aizawa Suspiro Mi gorrilla, Adou, que creen que están haciendo. Activo su culx, la pareja sintió un escalofrío y se despertaron. Veo que todavía les falta sentido común. Mirio Por favor no se preocupe Ereaserear, yo soy el representante principal el día de hoy, después de todo. Dio un paso adelante alegre. Izuku Esto no creo que vaya a salir bien. Dejó de ponerle atención a la peli celeste que seguía sonriendo. Mirio El trayecto adelante Puso su mano en el oído para escuchar su respuesta pero nadie le respondió. Todos El trayecto adelante Mirio Ahí es cuando dicen estará lleno de dificultades. Nadie respondió mejor empezaron a comentar sobre la personalidad de cada uno de los chicos. Puedo ver en sus caras que no tienen idea de lo que están sucediendo. Izuku Chicos Todos lo voltearon a ver, aunque algunos estaban a punto de estallar de celos por la escena con la peli celeste. Mirio les quiere explicar que el internado que vamos a hacer no van a hacer igual como la anterior vez. Asui Mi gorillasan no entiendo a lo que te refieres, no veo la diferencia. Izuku Supongo que todos se dieron cuenta que en las pasantías anteriores, ustedes estuvieron a salvo todo momento, porque los héroes los cuidaban en todo momento. Todos se quedaron viendo, para después recordar sus pasantías, la mayoría recordó que siempre estaban junto a un héroe o entrenando, no hicieron nada más. Mirio Como se esperaba de Izuku, los internados de ahora en adelante serán para que ganen experiencia, veo que mi introducción fue un desastre así que les parecen hacer equipo para que peleen contra mí. Levantó la mano, mientras trozos estaban sorprendidos. Todos Izuku Eh Izuku Lo sabía Negó con la cabeza Nejire Siempre ha sido así, jejeje Se rió en su puesto Izuku Bueno veamos que es lo que pasa Nejire No piensas participar El peliverde negó Mirio Será más fácil que experimentar la diferencia de experiencia, no lo cree así Ere a Sereard. Miró al peli negro que solo le dio una mirada. Aizawa Haz lo que quieras. Después de eso todos los chicos salieron al gimnasio para cambiarse, para pararse enfrente del rubio que se estaba estirando. Cero Es en serio Mirio Muy en serio Tamaki No deberías hacer esto, solo explicarles sobre el internado de forma convencional y por qué es importante. Estaba alejado de todos, mirando a la pared. No deberías lastimarlo tanto. Izuku Espero que no lastimes a ninguna chica, o tendré que intervenir. Miró al rubio que sintió un pequeño escalofrío. Mirio Cambié de decisión solo pelear con los chicos. Todos lo voltearon a ver para luego dirigir su mirada al peliverde que estaba sonriendo, junto a una peli celeste que estaba conteniendo su risa. Todas las chicas al ver que no iban a participar dejando solo a los chicos, enfrente del rubio. Kaminari Creo que es un poco injusto que siempre Midoriya-san, salga a ayudar a las chicas. Bakugo Eso no importa, mejor así nos libramos de peso muerto, voy a matar a este Tintín con músculo. Tokoyami Aunque las chicas se fueron, todavía somos un grupo grande, además tenemos experiencia al enfrentar villanos. Kirishima Creo que no nos están viendo como una amenaza. Miró al rubio que estaba de lo más tranquilo ahora. Mirio Sientanse libre de venir a mi por donde quieran, así que quien será primero. Kirishima A mi me gustaría ir. Bakugo No estorbes Salió disparado con sus explosiones. Mirio El chico con mal temperamento, de eso estoy hablando, justo como pensé estás lleno de energía. Todos activaron sus quirts y se posicionaron. Cuando la dinamita con patas llegó enfrente, al rubio se le comenzó a resbalar la ropa, las chicas se taparon los ojos y se sonrojaron. Giro Sus ropas Grito alarmada Bakugo Shiné Puso sus manos para darle una explosión, pero el ataque lo traspasó dejando sorprendido. En ese momento otros ataques llegaron pero tuvieron el mismo resultado, levantaron una cortina de polvo, al despejarse no se encontraba nadie. Iida No está Todos giraron para mirar a los lados pero no lo encontraron. De pronto detrás de Zero apareció. Mirio Creo que deberíamos comenzar con los de largo alcance ¿no? Levantó las manos para golpear al peli negro de las cintas. Kirishima Se teletransportó Todos voltearon. Es más que atravesar cosas que tan fuerte es su quirk de este sujeto. Izuku La quirk de Mirio no es algo que deberías estar envidiosa, de lo que deberían estar celosos este su dominio y técnica. Miró la pelea serio. Mirio Power Fácilmente noqueó a los chicos de largo alcance. Aizawa Muy bien clase, esta es una gran oportunidad, así que aprendan un poco de ellos. Les dijo mientras veía la escena. Momo Acabo con ellos en un instante. Izuku Así es, no por nada le dicen, que es el más cercano al número uno y eso incluye a los profesionales. Momo Él es el más cercano a ser el número. Miró al peliverde. Mirió Solo quedan los que son de corto alcance. Salió corriendo para enfrentar al último grupo, de pronto desapareció en el piso para volver a aparecer al lago de Kirishima y dale un fuerte golpe. No le costó mucho acabar con los demás chicos, siendo el único que acababa de pie mientras todos los chicos se retorcía en el piso del dolor. Izuku Izuku En serio apenas te puedes contener. Empezó a empujar con su pie a algunos chicos en el suelo para después mirar al rubio que se reía. Antes dejaste fuera a las chicas de esto. Mirio Jejejej, no quería que me patearas de nuevo, tus patadas si son dolorosas. Izuku Supongo que tendremos que esperar a que se recuperen. Pasaron unos minutos para que los chicos se pusieran de pie, algunas chicas los empezaron a ayudar, como ha sido a Kirishima, Hiro Ayuto, a su y a Tokoyami. Mirio Mi quirk era fuerte. Cero Demasiado Parecía que estaba molesto. Kaminari Es injusto, no solo traspasa si no te teletransporto, eres de esos híbridos como Todoroki. El bicolor lo miró parecía que le molesto ese comentario. Mejiré Yo conozco su quirk, déjenme decirles, déjenme decirles. Levantó la mano, pero la boca fue tapada por el peliverde. Izuku Deja que Mirio lo explique. Mirio No, solo tengo una quirk se llama Permeation, esos movimientos que llaman teletransportación en verdad son un uso de mi quirk. Melisa ¿Cómo puedes teletransportarte? Mirio Si activo me quirk por todo mi cuerpo, es capaz de pasar por cualquier cosa, y si digo cualquier cosa también me refiero al piso. Uraraka Entonces estabas cayendo. Mirio Correcto, caigo al suelo y cuando libero me quirk salgo a la superficie, eso es teletransportación. Kirishima Pareciera como un bux de videojuego 6. Mirio Que increíble comparación. Asui Eso no quiere decir que eres imparable, es un quirk bastante poderosa. Muchos estuvieron de acuerdo con eso. Izuku Se equivocan, es fuerte porque Mirio lo hizo fuerte, en base a entrenamiento. Todos lo miraron. Mirio Así es, cuando activo mi quirk, no entra nada de oxígeno a mis pulmones, ni luz a mis ojos, y mucho menos puedo escuchar algún sonido. Izuku Que pasaría a ustedes les pasarán lo mismo, imagínense que están en la absoluta oscuridad sin poder sentir nada y tampoco respirar. Kaminari Tales si fuéramos nosotros crearíaos un desastre. Yuto Tampoco nos podríamos mover. Mirio Exacto, base a entrenamiento pude predecir sus movimientos, bueno no lo hago al nivel de Izuku, el puede predecir los movimientos y reaccionar a consecuencia. Momo Izuku Antes dijiste que Mirio era el más cercano al número uno, pero si te enfrentarás a él cual es su resultado. Todos voltearon a ver al peliverde. Izuku Bueno depende. Momo ¿De qué? Izuku En un enfrentamiento directo, creo que ninguno de los dos ganaría, ya que él puede esquivar mis golpes, pero tampoco me puede golpear por mi velocidad. Mirio Pero si me sorprende me puede dar una patada que aunque no me noquea, si me deja un poco aturdido, lo que puede aprovechar para derrotarme. Izuku Al mismo tiempo, si Mirio intenta huir, yo no podría hacer nada para evitarlo. Con eso el día de clases terminó, todos los chicos fueron a sus dormitorios, para así poder conversar lo que van a hacer con su internado, mientras tanto en una bodega oscura podemos encontrar a la liga de villanos, para que por una puerta saliera un hombre pelinegro con una máscara de la peste negra. Esto está en ruina, en serio es tu base, aquí está muy polvoriento creo que me voy a enfermar. Miro para los lados. Tomura Con que tú eres el yakuza del que el sensei hablaba, Chisaki, el joven líder de los ocho preceptos de la muerte. Magne Con que es de esos chicos que salieron de su escondite por el retiro de Olmigd. Se burló de él mientras estaba sentado en una caja. Chisaki Te equivocas no es por el retiro de Olmigd, sino por la caída de Olmigd, había muchas personas que lo respetaban y temían por su fuerza, no por nada lo llamaban el emperador de la oscuridad, pero ahora solo es una leyenda, no hay nadie que pueda reinar. Tomura Por supuesto que hay alguien y ese seré yo. Lo miró fríamente. Por el momento estoy reuniendo fuerza y destruir la sociedad de los héroes. Chisaki ¿Y cuál es tu plan? Lo miró curioso. Tomura Un plan, no viniste a aliarte con nosotros. Lo miró molesto, pensaba que se estaba burlando de él. Chisaki Un objetivo sin un plan no sirve, ya de aperdiciastes ya a varios de tus hombres en tus ataques a hua, de aperdiciastes a muscular, Stein, Monfish. Comenzó a caminar. No vine aquí para que me uniera a su grupo sino para que ustedes se me unieran, yo tengo un plan, ven bajo mi ala y déjame enseñarte Shigaraki. Tomura Vete, no me sirves. Vete, no me sirves. Magne. Déjame yo me encargo. Sacó su arma que estaba envueltas en vendas para zafarla y dejar ver que era un enorme imán, que fue activado. Deja de ser arrogante. Shigaraki fue arrastrado a donde estaba Magne pero en el proceso se quitó un guante, Magne levantó su imán para después golpear al Yakuza pero antes que lo derribara, fue tocado para después explotar a en un baño de sangre. Shigaraki Ustedes hicieron el primer movimiento. Todos Magne Se levantaron de donde estaban. Shigaraki Ah, que sucio, por eso odio esto. Comenzó a limpiarse la sangre salpicada, pero de pronto compres salta para atacar. Tomura Alto compres Intentó detenerlo pero ya era tarde, pero antes de que pudiera el villano tocar al Yakuza una bala lo golpeó en el hombro. Shigaraki No me toques. Bloque la mano para que estallara todo el brazo del villano. Comres Mi brazo Cae para intentar detener el sangrado. Porque no puedo usar mi Kuwix. En eso Tomura sale corriendo para acabar con el Yakuza. De pronto el almacén es derribado para dejar haber a ocho hombres con máscaras parecidas a las del Yakuza, justo cuando Tomura iba a llegar para tocar a Shigaraki, un hombre se puso delante y después ser desintegrado, el villano saltó hacia atrás, pero nadie más hizo un movimiento. Shigaraki Parece que las cosas se salieron de control. Se dio la vuelta. Shigaraki Cuanto tú y tus hombres se calmen llámame Salió del almacén para que fuera seguido por sus hombres. Los días pasaron y por fin dio inicio al internado de los chicos, podemos ver a un peliverde junto a una peli celeste que estaban enfrente de la heroína dragón. Ryukyu Hoy hay que patrullar y vigilar, Kuroashi, de unirlas a la ruta de Neji-chan que te explicará todo. Mira a la peli celeste que estaba alegre. Esta chica, y sus ocurrencia. Izuku Está bien, vamos princesa. Comenzó a caminar para la salida. Neji-re Gracias Ryukyu. Salió detrás del chico. Ryukyu Esta chica. Miró como la chica abrazaba el brazo del peliverde. Bueno supongo que me debo poner a trabajar, Miuteyes dijo que quería reunirnos, por algo que ha ocurrido con los preceptos de la muerte. Miró una foto de un hombre con máscara de la peste negra. Los dos chicos estaban caminando por las calles, mientras eran observados. Izuku Princesa, creo que no deberías abrazarme mientras estamos vigilando. Se sintió un poco incómodo que todos lo miraran. Neji-re No quiero, no sabemos salir mucho, porque sabemos estar muy ocupados, así que voy a aprovechar el tiempo junto. Izuku Te entiendo pero no crees que sería mejor hacerlo en otro momento, estamos llamando mucho la atención. Neji-re No quiero Infló sus mejillas mientras apretaba más fuerte el brazo, el peliverde no se pudo resistir y le dio un pequeño beso. ¿Qué haces? Tenía un sonrojo. Izuku No sé solo lo quise hacer. Sonrió Bueno sigamos. Neji-re Jejejeje si Pasaron unos minutos caminando por las calles, no había ocurrido nada pero de pronto de un callejón salió una niña albina para chocar con la pierna del peliverde, antes que cayera Izuku lo evitó sosteniendo su mano, pero lo que sorprendió al chico fue las vendas en los brazos de la chica. Izuku Pequeña que pasa. La peli celeste se dio cuenta de la niña, pero el peliverde se agachó pero después cambió de objetivo. Izuku Chisaki No deberías estar causando problemas a los héroes, vámonos Eri. De pronto la niña comenzó a temblar y abrazo al chico. Izuku No se preocupe, nuestro deber como héroes es ayudar a todos. Sostuvo a la niña para levantarle en sus brazos. Chisaki Me disculpo por el comportamiento de mi hija, a veces se le va la mano mientras está jugando. Izuku No, al contrario nosotros somos los que deberíamos disculparnos, no me di cuenta. Puedes ir con ella. Susurro a la albina para después pasarla a la peli celeste. Nejire Iz Estaba sorprendida. Izuku No digas nada, toma a la pequeña y anda a la agencia. Lo susurro. Para disculparme, ¿qué le parece si les invito una comida? Chisaki No se preocupe héroe, es la primera vez que los veo por aquí, ¿a qué agencia están afiliados? Izuku A ninguna de la zona terminamos nuestro recorrido por lo que decidimos a dar una vuelta. Chisaki Pero son muy jóvenes 6 Izuku Eso nos dicen muy a menudo pero ya hemos trabajado en la agencia algún tiempo no sé por qué este hombre me da mala espina. Sonrió despreocupadamente. Chisaki Bueno no les quito, más su tiempo, Eri vamos. Eri Por favor no se vayan. Abrazo a la peli celeste pero sus palabras llegaron al peli verde, la volteo a verle a los ojos que estaban a punto de estallar en un llanto. Izuku Lo siento señor pero me temo que no puede hacer eso, su hija tiene muchas heridas. Por primera vez la expresión del peli verde cambio. Me temo que tendré que llevarla conmigo para verificar qué pasó. Chisaki Ella suele caerse mucho. Izuku Pero está muy asustada y temblando, sin decirle una sola palabra, princesa llevártela. No dejó de mirar al hombre. ¿Qué le hiciste a la niña? Miró fijamente al Yakuza. Chisaki Suspiro Todos los héroes son tan perceptivos. Levantó la mano como si se rindiera. Es algo embarazoso, no quiero hablar sobre ello en este lugar, por favor acompáñenme. Se dio la vuelta a vara a volverse a meter en el callejón. Izuku Si algo pasa sol o aléjate con la niña. Miró a la peli celeste, la misma asintió. Pero justo cuando dieron unos pasos adentro el hombre se comenzó a quitar el guante, cosa que fue vista por la albina y peli verde, la niña estaba a punto de soltarse pero el peli verde la retuvo, pero de pronto el peli verde mueve su cabeza para esquivar una bala. Izuku Corre Pateó un bote de basura para golpear al hombre y bloquear otra bala que esta vez fue dirigida a la peli celeste. Ahora La peli celeste no dudó ningún minuto para retroceder y salir volando mientras abrazaba a la albina que estaba temblando. Eri Déjame o si no los matara, no quiero que muera nadie más. Nejire No te preocupes, no nos va a pasar nada, él está con nosotros. Las dos chicas regresaron a ver al peli verde. En eso el yakuza sale corriendo hacia el peli verde e intenta tocarlo pero el chico retrocede permitiendo que la mano del yakuza atopara una pared que se desvaneció. Izuku Se parece al Kuirx de ese tal Shigaraki, no debo permitir que se acerque. Comenzó a patear muchas cosas para lanzárselas al villano, que de pronto tocó el piso para que un grupo de estalactistas salieran del piso. Salte para atrás pero en el momento alguien salió de la pared, el peli verde piso el aire para lanzarse a un lado pero alguien lo estaba esperando, giró para mantarle una patada pero desde el suelo una estalactitas fue a su pierna, así que tuvo que retirarse. Jefe tenemos que retirarnos, ya llamaron a los héroes y no tardarán en llegar. Un hombre con máscara se acercó. El yakuza no dijo nada solo miró alrededor para ver que muchas personas ya estaban llegando a la zona para grabar lo que estaba pasando, a lo lejos se podía escuchar un ruido de sirenas. Shigaraki, danos una convertura. Miró a otro hombre que estaba con una papucha y la máscara de la peste negra. Y limpia también. Dio un manotazo al primer hombre para matarlo y dejar una mancha de sangre en la pared. Si señor. Shigaraki. Todas esas personas infectadas con el síndrome de héroe, los exterminar. Empezó a irse de la zona para después voltear a ver al peliverde que seguía esquivando los ataques y lanzando algunos escombros a los preceptos. Pero necesitó a Eri, ella es la clave del plan, así que no podrás hacer nada, la voy a recuperar. De pronto uno de los hombres lanzó un ataque a las paredes para destrozarlas y empezará a caer, la gente se alboroto y empezaron a correr, en eso una mujer se cae, así que el peliverde lanzó una patada a los villanos para correr a salvarla. Una cortina de polvo se levantó para bloquear la vista al despejar el peliverde e intentó encontrarlo pero no fue posible. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina